Volkswagen Golf Sportwagen Special Test Continuando con nuestro ejercicio comparativo entre el Volkswagen Golf Sportwagen y otros vehículos de similares motorizaciones, pero de otras categorías, esta vez enfrentamos al Sportwagen contra el Nissan Sentra. Pero antes, echemos un vistazo a la apariencia del Golf Sportwagen y veamos cómo luce hoy, con tan solo unos retoques de pintura y rines de mayor diámetro y otro color. Está equipado con un motor de 5 cilindros en línea de 2.5 litros que eroga una potencia de 170 caballos a un régimen de 5.800 revoluciones por minuto y un torque de 177 libras-pie a las 4.250 revoluciones por minuto. El Golf Sportwagen es tracción delantera y equipa una transmisión Tiptronic de 6 relaciones con modo Sport y manual, de los que se obtiene un manejo más impetuoso. A pesar de ser más pesado que el Sentra, también es más potente, de manera que su relación peso-potencia es ligeramente mejor, 9.2 kilogramos por caballo de fuerza. El Nissan Sentra dispone de un espacio en la cajuela de 371 litros, 197 litros menos que el Sportwagen. Más importante que la ganancia en litros que brinda la oferta de Volkswagen, es la facilidad para introducir objetos de gran volumen. El motor que impulsa al Sentra es un 4 cilindros de 2.0 litros, 140 caballos y 147 libras-pie de torque que hace mancuerna con una transmisión CVT. Ahora veamos cómo se desempeñan en los ejercicios de arranque a salida parada y slalom. La arrancada fue muy pareja, pero el Sportwagen poco a poco obtuvo la ventaja. El poder hacer los cambios a voluntad con la transmisión Tiptronic del Golf contribuyó a este resultado. En el slalom, ambos vehículos se desempeñaron bien y pese a las constantes transferencias de peso, ninguno perdió la trayectoria. Sin embargo, el cuadro de suspensiones del Golf Sportwagen mostró más temple. No se pierda el siguiente enfrentamiento del Golf Sportwagen.